Estamos en esta mañana en la sede del Club Espor Salto. Bueno, que venimos a preguntarle cómo han atravesado o cómo están atravesando esta pandemia. Sabemos que no es una situación fácil, sobre todo para los clubes que generalmente convocan mucha gente. Bueno, cómo se han acomodado, por decirlo de alguna forma, en estos siete meses que llevamos ya de aislamiento. Hola, qué tal, buen día. Y nos vamos acomodando como se puede, vamos trabajando entre todos, colaborando, la cuota social. Y lo que más nos afectó es el tema de la pileta, no tener el ingreso que teníamos todos. Pero bueno, parece que se va a ir solucionando de a poco y tener fe y poder llevar los chicos otra vez al club. Lo que nosotros necesitamos es tener un predio importante y que la gente pueda estar dentro del predio, porque vos lo tenés que mantener, pintar, acomodar. Hicimos una cancha, auxiliar, se sembró, se está por hacer un tapial. Y todo con un esfuerzo de cada uno de nosotros, de los socios, de la gente de la comisión, de la única manera de poder hacer algo. No hay otra en esto, no hay cosas raras. En un principio el aislamiento fue bastante cerrado para todos los rubros. Digo, en ese momento ustedes estuvieron cerrados el club. ¿Cómo enfrentaron esa situación? Sí, el club estuvo cerrado, ¿no? Lo único que podemos hacer es trabajar y hacer algunas cosas, pintar, acomodar algunos baños. El club recién hace, creo que el lunes se abrió para los chicos, para que puedan empezar a entrenar con los protocolos que nos dijo Héctor Vera. Tenemos una posibilidad de, creo que no va a haber colonia, pero va a haber una escuela de natación. Tratamos de a ver si podemos armarle un protocolo, con lo que ellos deciden, a ver si podemos armar algo con una escuela de natación, no con la colonia. Y así los chicos pueden usar la pileta. Esto es muy interesante, porque recordemos que todos los años se hace una especie de acto de apertura a las piletas. ¿Este año no va a existir esa misma modalidad? No tengo idea cómo lo ha hecho. Lo hablamos con Héctor, me va diciendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Nosotros dependemos de ellos, nosotros le ponemos la buena voluntad, él también, hay buena onda. Y para que todos podamos trabajar, no solo es por, también tiene la pileta compañía, defensores, y creo que nosotros tenemos un espacio grande y queremos aprovecharlo, de la manera que él nos dirá, le presentaremos un proyecto, a ver cómo es. El otro día miraba, me mandó un colega de Chivilcoy, la pileta, cómo la iban a abrir, con un protocolo a nivel nacional. Entonces por ahí todo sirve para ir copiando y a ver qué se puede mejorar esto, para tener, que se pueda usar la pileta. ¿Qué cambios drásticos hubo que hacer en esta cuarentena con respecto al club? ¿O qué afectó específicamente? Por ejemplo, ¿en lo económico afectó mucho? Totalmente, en lo económico sí, porque nosotros teníamos actividades en el club que recién ahora se están haciendo al aire libre, teníamos gimnasia, teníamos ayudos, y esa actividad dejó de entrar, no solo a nosotros, también al profe que ahora puede hacer algunas cosas. Y no sé, decir que viene el verano, que lo puede hacer al aire libre, imagínate en pleno invierno, nosotros buscamos la vuelta, que entrenen en el playón, que hay lugares para que entrenen, pero estuvimos 7 meses sin que el profe cobrara un mango. Y también el socio que colaboró, hay que agradecerle al socio, porque el socio te colaboró y vos no le podías brindar nada, no le podías brindar el salón, no tenías nada para brindarle. Lo único que podemos hacer fue trabajar para que el día de mañana se encuentren mejores condiciones en el club, qué teníamos que mejorar, qué se pudo hacer, pero también al ingreso de hacer menor, se complica. Justamente este punto que tocaste, del profesor, porque el profesor, no dejemos de recordar que es un trabajador, es una persona que vive justamente de dar este tipo de clases. Digo, hubo cambios allí, no sé cuántos profesores tiene, cuántas áreas tiene el club sport, pero digo, contame un poco qué cambios tuvo que haber o modificar desde ese punto. Y el profe en el club no pudo trabajar, no pudo entrar, no podía entrenar, hace cuánto que se solucionó que el profe podía hacer algún trabajo en la costanera, en algún parque, pero el club no le podía ni siquiera pagar, porque el primer mes por ahí quisiste colaborar, pero después no tenía ingreso. El profe se le ha complicado. Y bueno, bienvenido sea que se pueda reactivar todo y que puedan empezar a trabajar, como a todos también, porque a mí también en mi negocio también no puedo trabajar. Recién ahora puedo hacer algún bautismo y esas cosas, pero está complicada la situación. Sí, y también son todos rubros que, claro, que son los que recién ahora se están flexibilizando. Sí, yo creo que para lo último que van a dejar va a ser, por ejemplo, nosotros teníamos que alquiler, el salón alquilado para el cumpleaños de 15, la gente paga y todo, la gente todavía no lo usó, y preguntaba si le devolvíamos el dinero, si le podemos cambiar la fecha para... ¿Pero cuándo se va a arrancar? ¿Se irá a arrancar? ¿O de qué manera? Eso no sabemos. Era un ingreso importante, nosotros teníamos este salón de acá de la sede y el de allá también. Y bueno, esperemos que se... Y las actividades que se están haciendo, por ejemplo, que era folclore, todo tiene que ser al aire libre, todavía no se puede hacer adentro. Así que bueno, ya mejorará. ¿Y qué actividades comenzaron? Y comenzó el fútbol, con el distanciamiento, todo, el hockey, empezó patín, empezaron las chicas de gimnasia, no sé qué va a ser judo, no sé qué va a ser folclore, esas son las actividades que faltan, ¿viste? Después estamos preparando otro salón para ver si podemos alquilarlo también o usarlo para hacer algunas actividades adentro, a ver si lo podemos dejar listo donde estaban las canchas de bocha, y a ver si se pueden meter más actividades. Cuando hay conversaciones o charlas o reuniones, de la comisión, digo, a nivel personal, ¿emocionalmente también los afecta esto? Sí, no nos podemos... A nosotros nos gusta el fútbol, y no podemos ver el fútbol, y vos vas y ves una semejante estructura, a todos nos pasa, la cancha, y que no la podés usar, y que la pintás y no sabés cuándo vas a poder alargar, y si no se alarga con gente, creo que no va a poder ser, lo de los chicos también, que van a empezar a practicar, pero no van a poder empezar a jugar, que el padre no lo va a poder ver jugar, qué sé yo, son cosas que han modificado. Bueno, toda esta incertidumbre, ¿no?, que vos planteás y que se cuenta desde el interior de un club, qué es lo que sucede. ¿Crees que tiene un horizonte, digo, hay alguna, o todavía no hay nada, nada, nada dicho? Si vos lo mirás a nivel nacional, vos ves que el fútbol se va alargando, que la Fórmula 1 va a gente, pero después te asustás cuando mirás la televisión, que decís que vuelve a haber rebrote, es una incertidumbre, yo creo que no tenemos una seguridad de decir vamos a arrancar, vamos a hacer esto, qué sé yo, a mí me preocupa la situación, porque me decís, mejora y no mejora. No sé si nos vamos a tener que acostumbrar a convivir de esta manera, no sé para qué lado va a ir, pero las cosas no se aguantan más, yo miraba que una Fórmula 1, una moto, ya tiene gente, determinada cantidad de gente, pero va a haber, y no sé, acá si no hay gente, fútbol no va a poder haber, me parece, no van a poder hacer los gastos. Con respecto a la colonia, que también nombraste, ¿no va a haber colonia entonces? Supuestamente no va a haber colonia, lo que dice que se puede hacer una escuela de natación, también con las dimensiones de la pileta, con los lugares que tenés, cómo los va a distanciar, eso estamos trabajando, a ver si podemos hacer un proyecto, y a ver cómo se podría arrancar, qué cantidad de chicos puede llevar, y eso se va a ir viendo a medida que nos vayamos reuniendo, y decimos, mira, nosotros tenemos este predio, con estas cosas, tenemos, y a ver qué nos autorizan ellos también. Para solucionar, para que el chico posa la pileta, y nosotros también. Bueno, totalmente, vemos entonces que ha sido un rubro bastante golpeado, y que bueno, todavía la siguen remando, y bueno, esperemos, como decías vos, que a medida que vaya pasando el tiempo, porque esto cambia día a día, bueno, se puedan ir flexibilizando, y la gente pueda, no solamente los que tienen que trabajar, sino también los que quieren disfrutar de los espacios y de las piletas. Sí, el que quiere trabajar es fundamental también, viste, los espacios de la pileta, bueno, eso se verá, pero vos tenés el que corta el pasto, un montón de gente que ha perdido el laburo, o que no le podemos trabajar, hasta la misma gente que estaba, el profe, bueno, ya hablábamos del profe y todo eso, ojalá se pueda solucionar para bien de todos. Bueno, primero quiero agradecerte que nos hayas brindado estos minutos, y bueno, como obviamente siempre decimos, deseamos realmente que todo sea para mejor y que se solucione. Muchísimas gracias. Vamos a agradecerte y que mejore todo. Muchas gracias.